bienvenido mi nombre es jose manuel y hoy quiero compartir contigo este pequeño relato pero sin antes quiero recomendarte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante este es el relato tenemos 22 años de estar casados y una hija que apenas ayer cumplió sus 18 años a mí me embargaba la felicidad me sentía tan orgulloso de ver cómo mi niña se convertía en una mujer hecha y derecha mientras regresaba de llevar el pastel a la casa recordé cuando dijo sus primeras palabras cuando dio su primer paso y hasta su primera caída me parqué y como no podía con el pastel yo solo decidí ver quién estaba en casa para pedirle ayuda la puerta estaba abierta por lo que entré sin llamar de repente escuché la voz de una de mis cuñadas que hacía mucho tiempo que no nos visitaba por la distancia del lugar en que no me escucharon entrar por lo que su plática siguió y de esto era de lo que estaban hablando y porque no se lo decís hace una semana que yo me encontré al tipo y me dijo que si no se lo decís vos se lo va a decir porque quiere reclamar la paternidad de su hija cómo fue que vos te metiste con él si yo siempre te vi bien ilusionada con tu marido lo que pasa es que mi marido deseaba tener una bebé y ya habían pasado dos años y no quedaba yo embarazada no sé ni cómo explicarlo ahora pero en ese momento yo decidí hacerlo con otra persona para saber si era yo quien estaba mal no lo pensé bien porque me ganó el deseo y la lujuria al principio lo vi solo como un favor para mí y después me fui enamorando de él hasta tener una aventura que duró más de tres años yo había decidió irme con él pero él tomó la decisión de irse para los eeuu y me dijo que sólo estaría tres años y volvería por nosotras durante esos tres años tuvimos comunicación y yo le mandaba fotos de la niña para que viera cómo iba creciendo después ya no se comunicó conmigo y desde ese entonces ya pasaron 15 años yo te pido que le digas que nos deje en paz mi marido está convencido de que ella es hija de él y yo no quiero destruirse esa ilusión porque al final de cuentas fue él quien estuvo con nosotras hasta hoy y como sabes vos que realmente no es de la muchacha porque tenemos 22 años juntos y sólo la tenemos a ella como hija no sabía qué pensar no entendía nada de lo que estaba escuchando era como si estuvieran hablando en otro idioma quería llorar y las lágrimas ni siquiera se asomaban a mis ojos quería gritar y la garganta se me secó y no podía salí sin decir nada y me fui a un lugar a tomarme una copa para calmar mi pena pena que se volvió tan grande que se me olvidó que era el cumpleaños de mi hija y me quedé hasta el amanecer ahora no sé si llegar y reclamarle a mi mujer o simplemente seguir como si nada hubiera pasado para no perjudicar a mi hija porque para mí ella es mi hija dicen que entre dos males siempre hay que escoger el mal menor y para qué hacer sufrir a alguien que no tiene culpa de nada la culpable en realidad es la mamá por no haber sido sincera con ella misma y con la relación que tenía con su pareja quiero darte las gracias por haber llegado al final de este vídeo y si ha sido de tu agrado déjame una manita arriba y antes de despedirme quiero recordarte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante un fuerte abrazo de tu amigo jose emanuel hasta la próxima